Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Quieres salir? ¿Quieres pasar su carita? ¿Aquí? ¿Aquí? Hola Hola ¿Aquí es un viado? Sí, en su casa yo vino aquí ¿Aquí es un viadito? Sí, sí ¿Y ella cuánto tiempo tiene? Siete ¿Y cuál? Son los más chiquitos, ¿no? ¿Y se acostumbran? ¿Están cómodos? Ahora también le dan merienda, ¿no? ¿Ya almorzaron? Ahora le tocan su merienda que es tarde Los micromutritos le dan Ya consumieron ya con el almuerzo ¡Muy bien! ¡Gracias! Yo no soy de niñas pero hay mucha demanda de niños La asistencia es permanente Aquí estamos atendiendo actualmente a 24 niños Hoy han asistido 23 Asistencia es permanente No hay falta de niños La asistencia es permanente Al ser un local comunal igual se ha equipado Se ha puesto a piso, se ha adaptado Entonces se van presidiendo pero se brinda el servicio presidente Es lo más importante Que tengan un lugar seguro donde dejar a sus niños Ok, vamos bien Vamos bien Entre las tardes de las ocho de la mañana Pero hay personas Ambulantes Ambulantes Comerciantes Apesanía, etc. ¿no? La chatra Algunos en la chatra también ¿Y hay demanda para más niños? ¿Para más madres que quieren poner? Necesitamos más locales, señor presidente Entonces, sí Que me den los locales Que me den los locales Señor presidente Efectivamente el comité de gestión Nació aquí en Ollantaytama Pero por necesidades locales Nosotros hemos entrado a Urugamba Igual estamos en busca Urugamba es distrito grande Tiene bastante población infantil Y estamos ahí tratando de buscar locales Por todos lados Envolgarnos con el alcalde Aquí en Aramaya Vamos a transmitirle también Y tú vas a buscarlo Para inmediatamente avanzar Si no hay locales sanados Nosotros podemos Invertir en Cunamá Implementar con los locales Tenemos todos los recursos Para eso Pero que nos den los locales Que nos den los locales Que nos den los locales ¿Listo? Terreno y locales comunales Y no a trabajo de Quinoa Coma, coma, coma Nos facilita a poder salir adelante como familia Y estamos muy agradecidos con usted señor presidente Por esta gran ayuda que nos da a las zonas rurales Y a la zona urbana Muchísimas gracias Ahora tenemos que hacer más Cunamá Sí, así es Nosotros necesitamos terreno Nos creemos alcalde Y lo hacemos pues nada más Esta era una idea que Nació de los guaguaguases Que era más o menos Como la gente Podría resolver su problema Pero había inseguridad Para los niños Los descuidaban O los llevaban a los comerios populares Pero las ciudades estaban cocinando Pero no tenían tiempo de cuidar Los niños Estaban deambulando en las calles En Lima, en los arenales ¿No? Y muchas veces Pasaban cosas con los niños Entonces Dijimos Si el pueblo nos está dando el camino Siguiendo ese camino Siguiendo ese camino Inversión del Estado Construimos estos locales Contratamos gente Que se encarga de ver Y no solamente cuidarlos Sino Darles sus micronutrientes Así es Que es para la lucha contra la anemia Y hacerles unas tablas de pesaje Para ver si el niño está desarrollando bien Y le decimos a los padres Cuando le está faltando alimentación Para inmediatamente tomar acción Esto lo estamos haciendo a nivel nacional Y creemos que esto valia mucho A los padres y madres Que salen a trabajar Muchas veces tienen el problema ¿Dónde dejó a mi hijo? Sí, sí, sí Dónde dejó a mi hijo, ¿no? Tenemos que alcanzar casos Como en Chiclayo se perdió una niñita La mamá estaba trabajando en el mercado Y ahí se le pudo Porque yo ya tenía un cajón de fruta ¿No? Así es Eso tenemos que ir cambiando Entonces vosotros ¿Vale? ¿Vale? Señor presidente Nosotros quisiéramos como padres de familia Que prioricen más que todo Lo que es este El apoyo a los niños Porque como usted sabe Como papá También La prioridad a los niños es Es... Los niños son el futuro De nuestro país Entonces quisiéramos que de repente De alguna otra manera Haga un poquito más de ayuda Para estos niños de CUNAMAS Ya que creo que el presupuesto Que está aginado para CUNAMAS No abastece A veces nosotros como papás Tenemos que... Eh... Aportar un poquito más de nosotros Porque queremos que CUNAMAS Salga y desarrolle Y desarrolle bien Entonces, señor presidente ¿Qué más queda? Agradecerle a usted A las personas que están encargadas de CUNAMAS A los papás que trabajan aquí en CUNAMAS Que nos brindan un buen servicio Y agradecerle nuevamente Muchísimas gracias por esta gran ayuda Y también a las señoritas que trabajan A las mamás que trabajan aquí Claro Son mamás que dedican el 100% de su tiempo Para que nuestros niños estén muy bien cuidados Muchísimas gracias 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 Muchas gracias Gracias